Se durmió el viento en un sauce desnudo Soñando el llanto de un pájaro ciego Desesperado por ir tras la enagua De una paloma con aires de pueblo Guardé en mis huesos el vuelto de un grito Enamorado de un ramo de versos Como el gemido final de un suspiro Que se desnuda en un saucello bien Si no hay más forma de oler la poesía Que en el oleaje genial del silencio Apresurando la piel con el viento Aunque se duerma en la sangre que habita Si se desborda de miel la tristeza Será que lleva pues pulso de lluvia Golpeando el yunque de luz como herrero Que va a la fragua igual que a una estrella Igual que a una estrella Se durmió el viento en un sauce desnudo Soñando el llanto de un pájaro ciego Desesperado por ir tras la enagua De una paloma con aires de pueblo Si, si Si no hay más forma de oler la poesía Que en el oleaje genial del silencio Apresurando la piel con el viento Aunque se duerma en la sangre que habita Si se desborda de miel la tristeza Será que lleva pues pulso de lluvia Golpeando el yunque de luz como herrero Que va a la fragua igual que a una estrella Igual que a una estrella Ah Que va a la fragua igual que a una estrella Que va a la fragua igual que a una estrella Que va a la fragua igual que a una estrella